Después de ti de tantas noches de llorar Supe que estar contigo hoy solo era igual Y ya ves estoy bien otra vez, el destino nos puso al revés Hoy estás llorando sola, mientras yo sigo de pie Ya no estaré, por si piensas regresar Ya no vendré, no me quieras lastimar Creí que el mundo se caería cuando te ibas a marchar Sabías que estas mil heridas tardarían en sanar Y ya ves estoy bien otra vez, el destino nos puso al revés Hoy estás llorando sola, mientras yo sigo de pie Ya no estaré, por si piensas regresar Ya no vendré, no me quieras lastimar Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no estaré, por si piensas regresar Ya no vendré, no me quieras lastimar Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no